Antes de ser independizada, Costa Rica era territorio español y parte de la Capitanía de Guatemala, que era un centro de gobierno regional. Fue el 15 de septiembre de 1821 que dicha Capitanía tomó la decisión de independizarse de España, declarando simultáneamente la independencia de Costa Rica. Aunque fue hasta el mes siguiente que se recibió en Cartago, Costa Rica, la copia del Acta de Independencia, los costarricenses conmemoran como fecha oficial de su independencia la firma de ese documento conocido como Acta de Cartago. ¡Felices fiestas patrias les desea el INSE!